En Etiopía, un bebé nace con unos extrañísimos ojos azules y se convierte en objeto de burlas. Las burlas se prolongan durante años, hasta que los extraños ojos del niño se convierten en su billete de salida de la pobreza y se ven obligados a lamentar sus palabras. En las afueras de Yinka, Etiopía, un niño llamado Abushe jugaba solo. Los demás niños le rehuían. Era una anomalía, y en esta comunidad tan supersticiosa, ser diferente puede convertirse en una etiqueta de maldad o de maldición. Y a él le habían llamado monstruo desde el primer momento en que llegó a este mundo. En cuanto su madre se puso de parto, los vecinos llamaron a la comadrona local. Fue un parto largo con mucho dolor. Cuando Abushe nació, la comadrona se lo llevó para que su madre pudiera recuperarse. Cuando levantó al niño y le miró, se tambaleó. Algo era diferente. No sabía lo que significaba, pero algo tan sorprendente tenía que ser un mensaje del reino de los espíritus. Tal vez era una maldición, pensó. Tal vez era una señal de lo que vendría. Justo después de devolver a Abushe a su madre, la comadrona se apresuró a ir al pueblo, y desde allí la noticia del extraño niño corrió como la pólvora. Una tensión nerviosa se extendió. La gente sentía curiosidad, pero al mismo tiempo tenían demasiado miedo de ver al niño. Así empezó la vida de Abushe, que marcó la pauta durante muchos años. La primera vez que los aldeanos lo vieron fue cuando su madre lo llevó a la plaza del pueblo. Multitud de aldeanos curiosos la seguían a una distancia respetable. De vez en cuando, alguno se armaba de valor para acercarse y felicitarla. Y por supuesto ella levantaba la manta para que pudieran echar un vistazo al niño. Y sin excepción, todos tenían la misma reacción. Se tambaleaban hacia atrás, sin comprender lo que veían, y la creencia en que el niño o el pueblo estaban malditos. Cuando Abushe tenía tres años, ya era la paria del pueblo. Cada vez que jugaba fuera de la cabaña familiar, los niños mayores le tiraban piedras. Sentían curiosidad, pero también miedo. Si se atrevía a alejarse de la vista de su madre, las cosas empeoraban. Los niños mayores corrían hacia él y le golpeaban la cabeza. Le llamaban el malvado y se burlaban de él. A los seis años, Abushe había aprendido a ignorar a los otros niños, no porque quisiera, sino porque era más seguro para él. Al principio todo el mundo pensó que este niño era ciego. Era parte del rumor que la comadrona había extendido, pero poco a poco, cuando empezó a moverse, los aldeanos se dieron cuenta de que Abushe veía. No era ciego, sino que sus ojos tenían el tono azul más asombroso. Eran como dos estanques de agua de montaña de una profundidad inimaginable. Y cuando Abushe sonreía, se llenaban de destellos e iluminaban el mundo a su alrededor. Lo que no sabían era que los ojos de Abushe eran consecuencias de una rara afección médica llamada Síndrome de Wardenburg, que afecta a uno de cada 40.000 personas. Está causado por una mutación espontánea del gen de la melanina de los ojos, que modifica la cantidad de pigmentos del iris. No estaba maldito. Pero el hecho es que era diferente. Y en este extraño rincón del mundo, lo diferente no se entendía bien. Y si no se entendía, se le tachaba de malvado. Los aldeanos pensaban que este niño era una amenaza para su ciudad natal. Ninguno de ellos le miró y vio al niño desvalido y solitario que había en esos profundos ojos azules. A pesar de no tener con quién jugar, Abushe desarrolló un amor instintivo por el fútbol. Por Navidad, su abuela le regaló un balón de fútbol rojo brillante. Era su posesión más preciada. Él solo recreaba grandes partidos de fútbol, interpretando los papeles de varios de sus héroes. El que más le gustaba era Lionel Messi. El niño de los ojos azules y el balón rojo se convirtió en una imagen familiar en el pueblo. En la medida de lo posible, los mayores le ignoraban. Pero seguía siendo el principal objetivo de todos los bullies. Como hacen los chicos, Abushe creció. Y de repente fue capaz de defenderse de los bullies. El niño, que antes era dócil, empezó a participar en peleas callejeras con los otros niños. Nunca instigó la violencia, pero ya no se quedaba de brazos cruzados. Por necesidad, se convirtió en un buen luchador. Pero esto no hizo más que intensificar la antipatía de los demás niños. En el proceso, Abushe se quedó aún más aislado y su familia empezó a ser más odiada. Al final, cuando la situación se volvió demasiado dura para sus padres, y su padre perdió el trabajo sin ninguna razón en particular, los padres de Abushe decidieron abandonar el pueblo y viajar hasta Addis Abeba. Según los rumores locales, había mucho trabajo en la capital etíope, y las posibilidades de que sus padres encontraran un empleo eran mucho mayores. Abushe se quedó con su abuela. Ahora que sus padres no estaban, y solo quedaba una anciana para cuidarlo, el acoso se intensificó. Las peleas se hicieron habituales, y Abushe dejó de ir a la escuela. Su abuela seguía siendo su consuelo. Cada vez que los niños la acosaban, ella le decía que les perdonara. No conocen nada mejor a Abushe, le decía. Puedes odiarlos si quieres, pero solo te harás daño a ti mismo. O puedes perdonarlos, eso les confundirá. Así que durante un tiempo Abushe lo intentó. Cada vez que los niños empezaban con sus tácticas de intimidación, él les sonreía. Pero en lugar de confundirlos, los enfurecía aún más. Las peleas se volvieron más violentas, y los niños empezaron a resultar heridos. Abushe acabó con una larga cicatriz en la cara después de que alguien le golpeara con una piedra afilada. Los ancianos de la aldea empezaron a instar a la abuela que se llevara al niño y se trasladara a otro lugar. Pero ella era fuerte. Este era su hogar. Les dijo a los ancianos que no había hecho nada malo, y que si alguien tenía que cambiar, eran ellos. Tenían que cambiar de actitud y aceptar los llamativos ojos azules de Abushe. Al fin y al cabo, solo eran ojos. Pero una noche, mientras Abushe y su abuela estaban en el pueblo, alguien prendió en fuego su cabaña. La madera seca y la paja ardieron, y se redujeron a cenizas en cuestión de minutos. Cuando volvieron, habían perdido todo. De repente se quedaron pobres y sin hogar. Esto es por mi culpa, dijo Abushe, cogiéndole la mano y mirando el montón de ceniza que hasta una hora antes era su hogar. Ojalá estuviera muerto. Tonterías, niño, le regañó su abuela. Esto no es más que gente estúpida haciendo estupideces. Son ellos quienes tienen que aprender, no nosotros. Se sentó en el suelo y le abrazó. Luego empezó a explicarle que ser diferente era bueno, no malo. Las personas diferentes suelen tener más oportunidades que las que no lo son. Y en cierto modo, los del pueblo lo sabían. Sabían que Abushe podría tener un futuro especial gracias a sus ojos azules. Un futuro con el que ellos nunca podrían soñar. Por eso le acosaban o le ignoraban. De repente, Abushe rompió a llorar. Su abuela le abrazó de nuevo y le dijo que todo iría bien. Entre lágrimas, Abushe dijo, No es eso, abuela. Mi balón de fútbol estaba en la cabaña. El balón que me regalaste por Navidad. Fue como si su balón de fútbol perdido abriera las puertas de la angustia de Abushe. Lloró hasta que no pudo más. Lloró porque era un marginado. Porque le hacían bully y sobre todo porque estaba solo. Su abuela le dejó llorar. Le abrazó fuerte y le frotó la espalda. Al final, cuando Abushe ya estaba todo abatido, ella lo levantó del suelo, le cogió de la mano y caminó hacia el pueblo. Vamos a conseguir lo que necesitas para volver a construir la cabaña. Todavía hay gente que nos ayudará. Durante tres semanas, Abushe y su abuela reconstruyeron su casa. Todos los días venían los ancianos del pueblo y la regañaban por no haber aprendido la lección. Y cada vez que lo hacían, ella les reñía. Entonces llegó un día en el que Abushe se dio cuenta por fin de la magia de sus ojos especiales. Un fotógrafo francés, Eric Laforgue, vino al pueblo a hacer fotos para un reportaje sobre Etiopía. Abushe estaba allí sentado en silencio. Comía vallenetu, un surtido de platos sin carne. De vez en cuando levantaba la vista del plato y descubría la mirada del fotógrafo. El hombre rompió el silencio. Abushe se sobresaltó un poco cuando el hombre le preguntó. ¿Cuántos años tienes? No estaba acostumbrado a que la gente le reconociera y mucho menos a hablarle. Casi 14 años, dijo Abushe. ¿Y qué quieres ser de mayor? Preguntó el hombre. Sin dudarlo, Abushe dijo. Un jugador de fútbol. Entonces el hombre hizo una pregunta que acabaría cambiando el mundo de Abushe. ¿Y un modelo de moda? Podría ser interesante, pero no sé a qué se dedican los modelos de moda. Pero empezó a contarle al hombre su propia historia. Cuando nací, pensaban que era ciego. Cuando se dieron cuenta de que podía ver, algunos me llamaron maldito y los niños de mi pueblo se negaron a jugar conmigo. Me advertían. Tienes que arreglarte los ojos. Me metí en muchas peleas. Así, me hice esta cicatriz de aquí, señaló el arco tallado junto a su ojo derecho. Desde el momento en que se publicó el reportaje fotográfico, la vida de Abushe cambió. Los extranjeros empezaron a venir a Jinka y a preguntarle si podían hacerle una foto. Y por primera vez en su vida, Abushe tenía dinero en el bolsillo. Abushe pasó de ser un marginado a ser un héroe. Y su estatus aumentó aún más cuando alguien le mostró un artículo en su teléfono móvil. El título era, 88 ojos más bellos del mundo. Abushe se quedó boquiabierto. Su foto era la de la portada. ¿Sabías qué figuras en la lista de los 88 ojos más bonitos del mundo? Preguntó el hombre. El rostro de Abushe cambió. Sus ojos se iluminaron como el sol reflejándose en el océano. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Preguntó. 8.000 millones, dijo el hombre. Abushe tenía los ojos como platos. Parecían aún más brillantes que de costumbre. Y por primera vez, también su futuro. En pocos meses, los extraños ojos azules de Abushe se convirtieron en su billete hacia la libertad. La gente sigue yendo a hacerle fotos. Y los aldeanos que antes le rechazaban y se burlaban de él, ahora veneran a este pequeño hombre de mundo. ¡Qué gran revancha! ¿Crees que ser diferente puede ser un billete para grandes cosas? Si tienes una historia sobre alguien que nació diferente, cuéntame en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Por ahora nos vamos. ¡Hasta la próxima!